¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es de La Vega, un pequeño pueblo en Guanajuato donde una vez al año celebran a San Juanito, el santo del pueblo. Esta fiesta incluye baile, comida y martillos que explotan. San Juanito, como le llaman sus seguidores, es un santo popular ya que no es reconocido por la iglesia católica. Aún así, sus devotos llenan las capillas y templos del pueblo con ofrendas en su honor. Ese sí sonó perro. Visitamos la casa de la abuela Seferina para conocer un poco más la historia de la tradición. Todos en San Juan le dicen abuela, ¿no? Todos la conocen. Todos me dicen por la abuela Seferina. Todos la conocen. Y todos vienen a comer con usted. Todos vienen. A comernos ese puerquito. Ándale, sí. Eso sí tengo fea, como me ve, pero nadie se va sin comer, ¿eh? Y usted que lleva 86 años viviendo acá y pues toda su vida haciendo esta fiesta. Cuénteme sobre San Juanito. Dicen que desde que se fundó San Juan hacen esta fiesta. ¿Y San Juanito era un ladrón? San Juanito era ladrón. Y San Juanito robaba a los arrieros, se los repartía a los pobres. Era como un Robin Hood mexicano. Ajá, por eso pues yo creo que la gente lo sigue mucho, lo quiere mucho. ¿Qué es lo que tienen que hacer los que están representando a los arrieros y los que están representando a los ladrones? Cada quien lleva su grupo. Los arrieros llevan uno. Y aquí los ladrones que llevan también su gente. Ajá. Llevan su trompeta, su tambor. Todo eso van haciéndole la fiesta al santito. La peregrinación se realiza por todo el pueblo, donde visitan capillas en las que se hacen ofrendas. Ladrones y arrieros se enfrentan en batallas representadas con música y truenos por las calles. Ya va llegando. Aquí hay varias personas reventando los martillos, explotándolos. Son los famosos truenos de San Juan. A muchas personas no les gusta que hagan esto. Incluso no pueden hacerlo aquí en las calles. Tiene que haber un lugar, porque un lugar especial, dedicado solo para que hagan este tipo de cosas, porque al final resulta peligroso. Y no sabe qué representan los truenos. Eso sí no sabría decir. Entonces, los truenos son un complemento de toda esta fiesta que hacen una vez al año. ¿A usted le molestan? No, a mí no. ¿No? No. Entonces, por usted que sigan. Sí, pues yo por mí que siga. Pues sí. Porque eso, hartos de legado, los padres han querido quitarlo y nomás no lo han quitado. Ahorita, ¿dónde vamos? Ah, en mi casa. ¿Y ahí mismo preparas las bombas? Sí, ahí en mi casa. ¿Cuándo lo haces? ¿Mañana? Mañana es cuando se le tona más. Pero desde hoy empieza. ¿Y duermes un rato o no? No. ¿Y no les dicen nada a los vecinos? Aunque no lo digan, pues es un extremo que se lo dedicamos al santito. ¿Y esto no? ¿No explota así? No, así no. O sea, es muy seguro tenerlo aquí y así. Ajá. ¿Se mezcla la fúlbora todo el rato con azufre? O sea, tiene que estar bien comprimido. Lo envolvemos en el papel. ¿Y esto solo explota si le pegas con algo? Ajá, sí, sí. ¿Sí? O sea, así no hay peligro. No. No. ¿Y cuál es la diferencia entre tonar uno así y uno ya más? ¿De cuál de estos? Ajá. Como hay una emoción más fuerte con los grandes. O sea, estos son los que empezaron a usar hace años, ¿no? O sea, ¿más de cuántos? ¿Cuatrocientos? Más de cuatrocientos. Estos son los primeritos. Y luego fueron evolucionando. Y esta es la que Juan va a explotar mañana. Que es la extra grande. ¿Cómo le llamas a esta creación? Megas. La mega. La bomba mega. La supreme. La terminator. Esta es la diferencia. Entonces, gato, pegamos aquí al marro con cinta de esta hasta que lo va a detonar mi hermano. No, 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 no. Los truenos de San Juan se escuchan ya por todas las calles del pueblo. Son, no paran y cada vez son más, más, más fuertes. Ahí vienen acercándose los ladrones y esto parece una escena de película de los Warriors. Son, no paran y cada vez son más fuertes. Los truenos de San Juan se escuchan ya por todas las calles. Los perros de la ciudad están muy mal acostumbrados, a estos no les importa, mira, ya no aguanto tantos truenos, estoy ciscado, estoy paranoico. A estas horas de la noche en San Juan de la Vega todos son sospechosos. San Juan de la Vega Después de más de 20 horas de peregrinación de capilla en capilla, en la madrugada se lleva a cabo la representación del robo del oro, el último enfrentamiento entre arrieros y ladrones. Los ladrones capturados son ahorcados públicamente al final de la representación. Después de varias horas que duró el recorrido, las explosiones o las detonaciones se siguen escuchando y el olor a azufre y el humo no se va. Se va a poner más fuerte cada vez. Jefe, buen día. ¿Ha habido heridos? Sí. ¿Como cuántos? 15 hasta luego. ¿15 heridos y graves o leve? No, lesiones. Entonces, nada más se llevaron ahorita a una persona con una laceración en la mano para requerir de sutura. Pero yo creo que en un ratito más lo volvemos a ver por acá. Sí, ¿verdad? No, lesiones. Sí, no más se llevaron. Sí, tres días. Sí. Esto es puro caos, ya no vemos tantas cosas relacionadas con la religión, con los santos. Aquí ya es una onda más catártica de detonar. El que detone el más grande es el más cabrón. ¿Ese qué es, uno doble? Sí. ¿Qué te pasó en la cara? Hay gente ya tomada, hay gente, aunque las dependencias de Guanajuato, la policía municipal, la protección civil, está aquí y están apoyando. Esto ya es, pues nada más detonar, sufre por detonarlo. Los truenos de San Juan comenzaron como parte de una tradición, pero con los años ha evolucionado para convertirse, a veces en una muestra de valor, otras veces en una muestra de destreza y otras cuantas más en una puesta en escena bastante peligrosa. A pesar del debate que hay alrededor de esta fecha, la celebración continuará, como lo ha hecho durante más de 300 años. ¡Gracias!